Realmente lo que se vive y se percibe en un evento como el que estamos hoy presentes acá en Cartagena es tal vez la oportunidad más tangible que podemos tener los agentes de viajes de mirar el mundo desde otra óptica, de tener la oportunidad de intercambiar con personas de otros países y de otros mundos que tienen unas visiones muy claras de hacia dónde va el mercado pocas oportunidades se nos presentan en que durante 48 horas que es todo el tiempo que le dedicamos a este magno evento nos encontramos 500 personas rodeadas de la gente que en el mundo está marcando la pauta, la parada de lo que son innovaciones tecnológicas, conceptos de toda índole que de otra manera es muy difícil vivirlos adicionalmente se destaca la gran posibilidad de poner en forma inmediata y aplicar estos principios y de alguna manera llegar mañana a la oficina con un concepto de renovación, de aplicación de estos principios que se han tomado porque no se sientan a hacer filosofía sino sencillamente de una forma muy práctica y aplicable a transmitir estos conocimientos. De verdad es una oportunidad única que no se puede desperdiciar.